En estos tiempos después de él, ya quedó... Sí, dígame. ¿Sabe usted ya quedó? Cueva de bandidos. Las iglesias ya son cueva de bandidos. Ya quedó. Entonces, ahorita, entraste, hay una palabra en la Biblia, no te hagas imagen en la tierra ni en el cielo, quiere decir que no sea un imaginaciones, porque usted va y se persina en un ídolo. Entonces, pues cada quien su creencia. Cada quien su creencia. Yo la verdad, para no, para allá y para acá, yo solamente Dios del cielo. Aquí, donde quiera, en un camino, la calle, donde sea Dios del cielo. Porque ese sí nos oye. Yo también, nomás a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Ese es una, pues según es la Virgen de Guadalupe, pero según es también todo engaño del sacerdote. Déjame grabarla. Andale, vaya. la Virgen de Guadalupe. La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video.